La boca, antes de la boca, agua Ya dale, ya vamos, anda Yo lo voy a ver ¿Qué onda? ¿Por qué se aventó? No hay agua Sí, pero no hay agua Ya está Ya está Ya está Ya está Pues es que sí, está bien alto ¿Puedes arriba? No hay agua Vamos a la manchuga No, hombre Ándale, por favor Vamos a la manchuga